Música Hola que tal, soy Sergio Martínez, tengo 26 años, originario de Torreón y ahorita estoy viviendo en Puebla, lagunero de corazón y por supuesto guerrero como siempre. Hola que tal, mi nombre es Heidi Cabrera, soy orgullosamente poblana, soy fanática del food y el Club Santos Laguna siempre se ha visto reflejado con mis valores, con cada una de las actividades sociales con las cuales me identifico mucho. Hablando de la ciudad de Puebla, lo que lo hace única yo creo que son dos determinantes, la primera es la gastronomía, la verdad Puebla tiene una amplia gama de alimentos que podemos consumir, muy, muy típicos y muy mexicanos que se pueden reconocer a través de toda la república, por ejemplo el chile en nogada. Los chiles en nogada es un platillo muy típico y tradicional de la gastronomía poblana, reconocida a nivel mundial. Verde que es el perejil, blanco la nogada y rojo la granada. El legado de la gastronomía poblana es una fusión tanto de la cocina colonial como de la cocina indígena, lo que nos da como resultado platillos realmente exquisitos y muy sabrosos. La segunda yo creo que es más bien toda la arquitectura, toda la historia que tiene Puebla Diego, una cantidad innumerable de iglesias. Ser un guerrero sin fronteras para mí significa apoyar a mi equipo en donde quiera que esté. Vaya, es totalmente un orgullo vestir esta camiseta y que vean, o sea, qué bueno que esté uno de centros acá. O sea, me hace increíble que una camiseta, que una pasión que se lleve al mismo tiempo, se pueda ver una hermandad, amistad en segundos, porque se hace totalmente increíble que esté alguien acá de Torreón igual representando a mi ciudad y más que nada también pasarle tantito a lo que es Puebla. Ser un guerrero es no rajarse, es aguantar la carrera de los amigos, es divertirse con eso mismo y apostar y decirle con mucho orgullo, somos los campeones, o sea, de ahí sí no hay problema aunque estés afuera, aunque estés fuera de Torreón y que estés en México y te encuentres alguien más, un guerrero sin fronteras que se puedan los dos comunicarse, enterarse, lo que sea, que sea una hermandad, una pasión compartida más que nada, es un guerrero sin fronteras. ¡Venga Santos!